Hola, soy Viviana de Contractors Laability. Hoy te hablaré sobre el seguro para plomeros. Como plomero te enfrentas a una mezcla única de desafíos y es aquí donde interviene el seguro para plomeros en Tennessee. Adaptado a tus necesidades específicas como profesional de plomería en nuestro estado, esta cobertura es más que una póliza, es tu tranquilidad. Estas son las pólizas que necesitas. Póliza de propietarios de empresas. La póliza de propietarios de negocio, conocida como BOP, se divide en dos componentes esenciales. Responsabilidad general. Te protege contra reclamaciones de terceros, ya sea por lesiones o daños causados por tus servicios y la cobertura de propiedad, que asegura tus activos físicos como herramientas, equipos y espacio de oficina contra daños o pérdidas. Optar por un BOP no solo te brinda una protección completa, sino que también puede ser más rentable. Al combinar estas dos coberturas esenciales, a menudo obtienes primas más competitivas con costos que varían entre 800 y 3.000 dólares anualmente, dependiendo de las especificaciones de tu negocio. Seguro de auto comercial. Imagina que conduces tu vehículo de trabajo y sufres un accidente inesperado. ¿Estás preparado para enfrentar los costos? Con el seguro de auto comercial no solo estás protegido, sino que también garantizas que tu negocio continúe operando sin contratiempos. Y lo mejor es que ofrecemos coberturas a precios competitivos, adaptados a tus necesidades. No dejes que un imprevisto afecte tu bolsillo y la continuidad de tu negocio. Seguro en Landmarine. ¿Has considerado cuánto te costaría reemplazar esas herramientas esenciales que llevas de un proyecto a otro? Con una inversión anual que puede estar entre 250 y 1.500 dólares, el seguro in Landmarine garantiza que tus herramientas estén cubiertas, ya sea mientras te desplazas o directamente en el sitio de trabajo. Una pequeña inversión ahora puede ahorrarte grandes gastos en el futuro. Seguro de compensación laboral. La seguridad y bienestar de tu equipo es primordial. Imagina un escenario en el que un empleado sufre una lesión mientras trabaja. Los costos médicos y la compensación por tiempo perdido pueden acumularse rápidamente. Con primas que varían entre 1.000 y 3.500 dólares anualmente dependiendo del tamaño de tu fuerza laboral y del historial de reclamaciones, la póliza de compensación por accidente laboral no solo garantiza que tu empleado reciba la atención médica y el apoyo financiero necesarios, sino que también protege a tu negocio de posibles demandas o gastos inesperados. Seguro comercial umbrella. Como plomero, tus desafíos y riesgos varían desde las bulliciosas ciudades hasta las tranquilas zonas rurales. Es vital estar preparado para lo inesperado. El seguro umbrella es esa capa adicional de seguridad que todo profesional necesita. Funciona como un escudo adicional activándose cuando los límites de tu póliza principal se han agotado. Y lo mejor de todo, esta protección adicional es sorprendentemente asequible. Con primas que suelen oscilar entre 400 y 1.200 dólares al año. Fianzas para plomeros. Para ti, que te dedicas a la plomería y buscas destacar en tu profesión, las fianzas de garantía son más que un simple requisito. Estas fianzas actúan como un sello de confianza, demostrando que estás dispuesto a garantizar tu trabajo y asegurarte de que todo se realice según los estándares establecidos. ¿Pero qué significa esto en términos prácticos y económicos para ti? Las fianzas generalmente tienen un costo que ronda el 1% del monto total del bono. Sin embargo, este porcentaje puede variar según tu historial crediticio y otros factores. Aunque pueda parecer un gasto adicional, piensa en ello como una inversión en tu negocio y en tu imagen profesional. En Contractors Liability entendemos las regulaciones del estado de Tennessee en el mundo de la plomería. Ofrecemos pólizas a la medida asegurando que tengas la cobertura que necesitas rápido, barato y fácil. Sabemos lo duro que trabajas y lo importante que es tu negocio para ti. En Contractors Liability no eres solo otro cliente, eres parte de nuestra familia. Si quieres obtener una cotización en minutos y tu certificado rápidamente, llámanos. Te estamos esperando. Gracias por confiar en nosotros. Hasta la próxima.